Queridos hermanos, sean bienvenidos a esta santa Eucaristía, en la Eucaristía donde el Señor nos capacita, donde el Señor infunde en nosotros sus dones para que con ellos aprendamos a servir a los demás. No son dones que solamente nos sirven para nuestro propio beneficio, son dones del Señor que quiere en los que cada uno de nosotros podamos disponerlo al servicio de los demás. Y ante eso nos presenta el Señor la parábola, una parábola en donde muestra la bondad que tiene Dios o la bondad de aquel que tiene dones y que los pone al servicio de los demás. Pero a veces el ser buenos, con lo que Dios nos ha dado, genera envidia en nosotros. Y Jesús, en ese sentido, nos invita a que no tengamos o tengamos ese tipo de sentimientos de guardar envidia porque el otro es mejor que yo, porque el otro es más bueno que yo, porque el otro es generoso. Nos invita el Señor a que seamos iguales, a que actuemos como actúa el otro, pero no como una competencia. Quiero invitarte, hermano, a vivir la Eucaristía como si fuera la primera, la única o la última misa. Bienvenidos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor, esté con todos ustedes. Encomiendo en esta Eucaristía a todos ustedes, hermanos, aquellos que dan su ayuda, su ofrenda, para las obras de la Iglesia, para esta y muchas otras obras sociales que tiene la Iglesia en los distintos ambientes donde ustedes viven. Pido al Señor que bendiga la generosidad de quienes ayudan a los más necesitados. Encomiendo a todos los voluntarios de Cáritas, la acción social de la Iglesia Católica. Hermanos, para celebrar dignamente esta Eucaristía, pidamos ahora perdón a Dios de todos nuestros culpas. Y decimos, yo confieso, ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Oremos. O Dios, que has preparado bienes invisibles para los que te aman. Infunde la ternura de tu amor en nuestros corazones, para que amándote en todo y sobre todas las cosas, consigamos alcanzar tus promesas, que superan todo deseo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Escuchemos muy atentos la palabra de Dios. Lectura de la profecía de Ezequiel. Me fue dirigida esta palabra del Señor. Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y diles, pastores, esto dice el Señor. Hay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. No deben los pastores apacientar las ovejas. Se comen las partes mejores, se visten con su lana, matan las más gordas, pero no apacientan el rebaño. No han robustecido a los débiles, ni curado a la enferma, ni vendado a la herida. No han recogido a la descarriada, ni buscado a la que se había perdido, sino que con fuerza y violencia las han dominado. Sin pastor, se dispersaron para ser devoradas por las fieras del campo. Se dispersó mi rebaño, y anda errante por montes y altos cerros. Por todos los rincones del país, se dispersó mi rebaño, y no hay quien lo siga ni lo busque. Por eso, pastores, escuchen la palabra del Señor. Por mi vida, oráculo del Señor Dios, porque mi rebaño ha sido expuesto al pillaje, y a ser devorado por las fieras del campo por falta de pastor. Porque mis pastores no cuidaron mi rebaño, y se apacentaron a sí mismos, pero no apacentaron mi rebaño. Por eso, pastores, escuchen la palabra del Señor. Esto dice el Señor Dios. Me voy a enfrentar con los pastores. Les reclamaré mi rebaño. Dejarán de apacentar el rebaño, y ya no podrán apacentarse a sí mismos. Libraré mi rebaño de sus fauces, para que no les sirva de alimento. Porque esto dice el Señor Dios. Yo mismo buscaré mi rebaño, y lo cuidaré. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas, y repara mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me falta. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Tu vara y tu callado me sostienen. El Señor es mi pastor, nada me falta. Preparas una mesa ante mí, en frente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume, y mi copa rebosa. El Señor es mi pastor, nada me falta. Tu bondad y tu misericordia, me acompañan todos los días de mi vida, y habitaré en la casa del Señor, por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me falta. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, y en ella esperaré. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a los discípulos esta parábola. El reino de los cielos se parece a un propietario que al amanecer salió a encontrar jornaderos para su viña. Después de ajustarse con ellos en un denario por jornada, los mandó a la viña. Salió otra vez a media mañana, vio a otros que estaban en la plaza sin trabajo, y les dijo, vayan también ustedes a mi viña, y les pagaré lo debido. Ellos fueron. Salió de nuevo hacia mediodía, y a media tarde, e hizo lo mismo. Salió al caer la tarde, y encontró a otros parados, y les dijo, ¿cómo es que están aquí el día entero sin trabajar? Les respondieron, nadie nos ha contratado. Él les dijo, vayan también ustedes a mi viña. Cuando oscureció, el dueño dijo al cabataz, llama a los jornaderos, y págalos el jornal, empezando por los últimos, y acabando por los primeros. Vinieron los del atardecer, y recibieron un denario cada uno. Cuando llegaron los primeros, pensaban que recibirían más. Pero ellos también recibieron un denario para cada uno, y al recibirlo, se pusieron a protestar contra el amo. Estos últimos han trabajado solo una hora, y los has tratado igual que a nosotros, que hemos aguantado el peso del día y del bochorno. Él replicó a uno de ellos, amigo, no te hago ninguna injusticia, no nos ajustamos en un denario, tómalo tuyo y vete, quiero darle al último igual que a ti, es que no tengo libertad para hacer lo que quiera con mis asuntos, o vas a tener envidia porque yo soy bueno, así, los últimos serán los primeros, y los primeros los últimos. Palabra del Señor, Gloria a ti, Señor Jesús. Por estas palabras del Santo Evangelio, el Señor perdone nuestros pecados. Amén. Espíritu Santo, ayúdanos a reconocer en este día todo aquello que nos lleva a ser egoístas, y a pensar solo en nosotros mismos, y a pensar solo en nosotros mismos. Que en este encuentro con la palabra, podamos dejarnos transformar por tu amor, y abrir nuestro corazón con gratitud, a las necesidades y los intereses de los demás. Amén. queridos hermanos, pensar en nosotros mismos, y no pensar en los demás, es un gesto egoísta, es una actitud egoísta para con los demás, pues porque lo que nosotros hemos alcanzado, ha sido obra de Dios. Y cuando Dios piensa en nosotros, piensa en nosotros, y nos da a nosotros, para que también nosotros demos. nos cuesta a veces darnos cuenta, que la acción de Dios, está reflejada, en los corazones buenos y generosos, y que esos corazones buenos y generosos, han recibido de Dios, y dan a los demás, porque dan, de lo que han recibido de Dios. Si hay una manera, o una de tantas maneras para darnos cuenta, de la bondad y la generosidad de Dios, es precisamente, desde nuestra generosidad hacia con los demás. Porque es una cadena, de Dios recibimos, para dar a los demás. Y los demás, cuando ven de nosotros, cuando reciben de nosotros, reciben nada más y nada menos, que del mismo Jesús. Por eso en el Evangelio, pues nos muestra Jesús esta parábola, y tiene que ver precisamente, con esa bondad que tiene Dios, para tratarlos a todos por igual, y para entender, que cada uno, pues tiene, derecho, a recibir, lo que quiera de Dios. Yo voy a comenzar, digamos, esta, reflexión, porque esta era una introducción, a lo que nos ha dicho el Evangelio, con lo que dice al final el Señor, los últimos, los últimos serán primeros, y los primeros, serán los últimos. Hay momentos, en los que nosotros sentimos, que porque, hemos hecho más que los demás, merecemos, más que los demás. Sin duda que, el Señor, no se deja ganar, en generosidad. Y si hay algo que quiere Dios, es que nosotros, tengamos un corazón generoso, no tanto, no solamente de dar, sino el corazón generoso, de sentirnos, de sentirnos, contentos, de sentirnos, dichosos, porque el otro, recibió más que yo. Y eso es algo que, el mundo, nos hace a nosotros, estar confundidos, y estar, en la expectativa, de tener más que los demás. Y por eso el Señor, pues pone esta parábola, porque, ¿cuántos de nosotros, probablemente, hemos tenido, idea, para no decir la palabra, envidia? Tener idea, porque este llegó, después que yo, porque a este, lo atendieron bien, porque a este, le fue bien, en la entrevista de trabajo, porque, este sí se ganó, ¿verdad? La, la confianza, del jefe, del dueño. Y entonces, no cabe otra, digamos, actitud, sino la actitud, de ser egoístas, la actitud, de no ver con buenos ojos, a los otros, que les va bien, y mejor que a nosotros. Por eso, la respuesta de Jesús, porque una de las cosas, que nosotros a veces, vivimos reclamándole al mundo, o en el mundo, y no es más que otra cosa, que reclamarle a Dios, es, ¿y por qué aquel, que es un borracho, por qué aquel, que le pega a la mujer, por qué aquel, que no le lleva, la comida a los hijos, porque a aquel, le va bien, y a mí me va mal. A veces son esas, nuestras, reflexiones, y vuelvo y repito, no es más que otra cosa, que envidia. Y si nosotros dudamos, de que eso no es envidia, querido hermano y hermana, pues, tenemos que tener claro, esa definición, y tenemos que ser conscientes, a lo mejor, y es muy probable, que no hemos recibido tanto, de Dios, como los demás, por la sencilla razón, de quizás no pensar, en los otros. Eso es lo que sucede, en el Evangelio, en la primera lectura, del profeta Ezequiel, ¿no? Me fue dirigida esta palabra del Señor, hijo de hombre, profetiza a los pastores de Israel, a los pastores, ¿no? Y diles, pastores, esto dice el Señor, hay de los pastores de Israel, que se apacientan, a sí mismos. no es que yo soy pastor, yo soy sacerdote, porque yo siendo sacerdote, a mí no me va a faltar nada, y yo no voy a tener un mayor esfuerzo, por tener lo que quiero, por tener lo material, hay de los pastores, que piensan así, que tienen, gracias, a las ovejas, y que se hizo pastor, se hizo sacerdote, se hizo coordinador de un grupo de apostolado, o es, se hizo el gerente de la empresa, se hizo la mano derecha del jefe, a costillas de hacer quedar mal a los demás, para él quedar bien y estar en una buena posición, para así, tener, no lo necesario, para tener de más, esa es una actitud que Jesús denuncia, que Dios denuncia, dice en la lectura, no deben los pastores, apacentar a sus ovejas, cuando hablamos de pastores, hablamos desde el obispo, del papa, los obispos, los sacerdotes, desde el padre y la madre, desde el docente, el profesor, desde aquel que tiene, una responsabilidad, que tiene su trabajo, ahí está llamado, a apacentar a sus ovejas, que triste, ¿verdad?, es que uno tenga que ir, a lo mejor a un hospital, y se ha tratado, de mala gana, se ha, tratado, a las carreras, pero viene, al que es mi amigo, viene el que después, a lo mejor me puede pagar, el favor que yo lo haga, en el hospital, y a ese sí lo recibo, y ahí se le ponga una alfombra, por exagerar, dice el señor en la lectura, se comen las partes mejores, se visten con su lana, matan a las más gordas, pero no apacientan al rebaño, es decir, vivimos, en un ambiente, donde voy a ver, de qué me aprovecho, qué puedo agarrar de aquí, qué puedo recibir de aquí, y cuando pensamos en eso, esa es una actitud, egoísta, porque si yo estoy aquí, no es para que, recibir de ustedes, yo estoy aquí, para darles, ustedes ahí, están, para recibir, sin duda, que yo también aquí, puedo estar para recibir, pero ambos, en la posición, de donde estemos, estamos para recibir, pero más que recibir, estamos, en este lugar, en esta posición, para dar a los demás, por algo, dirá San Pablo, en alguna de sus cartas, dice, hay más alegría, el dar, que recibir, y, ¿qué espero yo aquí, en este lugar, ¿qué espero yo aquí, en la misa, qué espero yo aquí, en mi trabajo, a veces, lo que más espero, es, poder recibir, y olvidarme, de que al recibir, tengo que dar, tengo que compartir, tengo que dar, a los demás, y por eso, el evangelio, verdad, la parábola, amigo, dice el Señor, no te hago, ninguna injusticia, porque es que, usted le dio, más al otro, mire que el otro, salió más feliz, que yo, porque recibió, porque le fue bien, y no has pensado, porque le ha ido bien, dice, no te hago, ninguna injusticia, no nos ajustamos, en un denario, toma lo tuyo, y vete, quiero darle, a este último, igual que a ti, es que no tengo, libertad, para hacer, lo que quiera, con mis asuntos, o vas a tener envidia, porque yo, soy bueno, hermanos, cuanta envidia, por ser buenos, yo, y a veces, uno no entiende, verdad, porque parece, que fuera, fuera una contradicción, el hecho, de hacer algo bueno, de hacer una obra buena, y que por eso, me tengan envidia, por eso, me tengan rabia, no hablo de mí, hablo de todos, por eso, me desprecien, por eso, salgan comentarios, y digan, y hablen, dice el Señor, vas a tener, envidia, porque soy bueno, entonces, queridos hermanos, la invitación, es a que todos nosotros, podamos, tener una actitud, abierta a Dios, Señor, aquí me tienes, y estoy consciente, de que me tienes aquí, porque quieres, que yo reciba, y después, de recibir, tú quieres, que yo pueda dar, a los demás, ojalá, que en el trabajo, en la sociedad, no nos conformemos, con cumplir, ya, cumplí, este es mi horario, ya cumplí, con lo que tenía que hacer, sino que esté siempre abierto, a cualquier tipo, incluso de favor, fuera lo mejor, del trabajo, que a lo mejor, a mí no me corresponde, limpiar, porque es que a mí, el trabajo mío, es estar en una oficina, pero, no se me va a quitar, no se me van a caer las manos, ¿verdad? por a lo mejor, recoger la basura, que a la señora, que limpia, se le olvidó, y se le pasó por alto, yo puedo, hacer, cualquier cosa, que el otro hace, y que es muy sencilla, e insignificante, ¿verdad? Miren ustedes, que vamos a veces, a un restaurante, y nos sentimos, satisfechos, por la comida, y no hemos visto, quién cocinó, y a lo mejor, que el que cocinó, es, siendo el más importante, muchas veces, el más importante, para nosotros, es el dueño, que a lo mejor, no cocina, entonces, tengamos actitudes, de bondad, y de generosidad, y, cuando sintamos envidia, porque al otro, le va bien, cuando critiquemos, al otro, es que le va bien, porque quién sabe, qué hace, a lo mejor, pues hace, negocios torcidos, no lo bendigamos, qué bueno que tiene, Dios bendícelo, y eso, pues trae, a su corazón, una satisfacción, y eso, también, hermano, es dar, bendecir, es dar, bendigamos, a todo aquel, que le va bien, que nos puede ir, que le puede ir mejor, que a nosotros, gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos, de los siglos, amén. Hermanos, oremos, a Dios nuestro Padre, por la Iglesia, pidamos al Señor, para que seamos fieles, testimonio de su amor, de diálogo, y de reconciliación ante el mundo, roguemos al Señor, te lo pedimos Señor, pidamos al Señor, por todos los pastores de la Iglesia, para que sepamos dar lo que hemos recibido, para que de nosotros, se quite toda clase de pensamiento, toda clase de ambición, y que estemos siempre dispuestos, a dar gratis, lo que hemos recibido del Señor, gratis, roguemos al Señor, pedimos al Señor, para que en todos nosotros, se fomente, la caridad fraterna, para que, demos, desde un simple consejo, hasta un favor, sencillo, roguemos al Señor, te lo pedimos Señor, Señor Jesús, Maestro y vida, libera nuestro corazón, de toda realidad, de envidia y egoísmo, que nos impide aceptar, lo bueno que viven nuestros hermanos, que en lugar de entrar a compararnos, o sentirnos mal, por aquellos que nos falta, o no tenemos, aprendamos a aceptar con amor, lo que somos, vivimos y podemos dar, Amén. Señor, danos sacerdotes santos, Señor, danos familias santas, Señor, danos niños y jóvenes santos, Señor, aumenta mi fe, Señor, danos la paz, Señor, bendice a Venezuela, bendice al mundo entero, Amén. Junto a este altar, ofrecemos el pan y el vino. Una espiga dorada por el sol, el racimo que corta el viñador, se convierte en ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor, se convierte en ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor, compartimos la misma comunión, somos trigo del mismo sembrador, un molino la vida nos tritura con dolor, Dios nos hace eucaristía en el amor, un molino la vida nos tritura con dolor, Dios nos hace eucaristía en el amor. Oren hermanos para que este sacrificio que es mío y de ustedes, les sea agradable a Dios Padre todopoderoso, el Señor reciba de tus manos este sacrificio, para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Acepta, Señor, nuestras ofrendas en las que vas a realizar un admirable intercambio para que al ofrecerte lo que tú nos diste, merezcamos recibirte a ti mismo. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes, levantemos el corazón, demos gracias al Señor nuestro Dios, en verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, el cual en la última cena con sus apóstoles para perpetuar a través de los siglos el memorial de la Cruz Salvadora se entregó a ti como Cordero Inmaculado y ofrendó perfecta de alabanza. Con este sacramento alimentas y santificas a tus fieles, para que una misma fe ilumine y un mismo amor congregue a todos los hombres que habitan en un mismo mundo. Así pues, nos acercamos a la mesa de este sacramento admirable, para que impregnados de la suavidad de tu gracia nos transformemos según el modelo celestial. Por eso, Señor, tus criaturas del cielo y de la tierra te adoran cantando un cántico nuevo y también nosotros, con todo el ejército de los ángeles, te aclamamos por siempre diciendo, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene, en nombre del Señor, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, yo te adoro. Bendito y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar, sea para siempre bendito y alabado. Te adoramos, Señor, te pedimos perdón de nuestros pecados, aumenta nuestra fe. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío, Dios mío, yo te adoro. Bendita sea la sangre de Cristo derramada en la cruz por nuestros pecados. Sangre de Cristo, santificanos. Sangre de Cristo, protégenos. Sangre de Cristo, sálvanos. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Mario Moronta, Juan Alberto, su Obispo Auxiliar y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José, su Esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo, Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuya es el reino, tuya es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz de Cristo el Señor esté con todos ustedes. Nos damos fraternalmente un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Aquí está Jesucristo, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos, felices los invitados a este santo banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entes en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo custodia y guarden nuestras almas hasta la vida eterna. Gusten y vean qué bueno es el Señor, dichosos los que lo buscan. les invito hermanos a repetir esta oración de comunión espiritual. Señor Jesús, Tú sabes el deseo que tengo de recibirte sacramentalmente. También sabes el por qué no lo puedo hacer en este momento. Te pido que vengas a mi corazón, me bendigas, santifiques mi vida, mi familia, y mi país. Amén. Y allí en silencio le damos gracias a Dios por el don de la vida, por la familia, el trabajo, la salud, lo que somos y tenemos. Damos gracias a Dios por esta santa eucaristía. En silencio demos gracias. a Dios. Gracias. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita entre las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. ¡Que viva la Virgen María! ¡Que viva! Amén. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. Dulce corazón de María, sé la salvación del alma mía. San José, Esposo de la Virgen, ruega por nosotros. Beato José Gregorio Hernández, ruega por nosotros. Oremos. Después de haber participado de Cristo por estos sacramentos, imploramos humildemente tu misericordia Señor, para que configurados en la tierra a su imagen, merezcamos participar de su gloria en el cielo. El que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Con la alegría de ser hijos de Dios, podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Con María es más fácil caminar, por el camino angosto donde Jesús siempre está. Que Dios te bendiga.